Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video, quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hola amigos de YouTube, los saluda Azrael Romero Salinas y recuerden que el único requisito para ver este video es no verlo a las 3 de la mañana. Yo la verdad estoy muy triste porque nuestro querido brujo Yamal se fue de viaje al infierno a tener una plática privada con Satanás, el gran jefe del infierno, por lo que estoy preocupado de que le esté pudiendo pasar algo allí. Pero vamos con Yamal directamente desde el infierno a ver que nos cuenta. Mamá, 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 me estoy quemando en el infierno, ay qué gusto, ay qué madre, ay qué sensación, hola Azrael, ¿cómo estás? Me estoy quemando directamente desde el infierno, la verdad es que hace mucho calor, además las torturas aquí son terribles. Mamá, 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 el verdadero Satanás es el señor Barbie, solo que aceptó en un traje de cabra con cuernos rojos. Pero como estaba muy gordo y panzón, se tuvo que hacer una liposucción porque no cabía en el traje. Hay muchas personas quemándose aquí, pero yo me salvé porque trabajo como penquero, le corto las gremitas a varias personalidades importantes. Mamá, 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 por eso no se olviden de ir al templo y donar una modelita de oro. Yo cuando regrese a la tierra, le voy a hacer un sacerdote católico y las misas serán realizadas en mi castillo. Por cierto, aquí también está Santa Claus, quemándose porque cometió muchos pecados y en realidad nunca le quemó regalos de los niños, sino de los cariños. Bueno, ya me tengo que ir, les mando un fuerte abracito y besito desde acá, Gediondo. Los quiero mucho.